En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el analista Jorge Richter quien manifestó que el cabildo cruceño tuvo convocatoria también mencionó que hoy el gobernador Luis Fernando Camacho el representante del comité cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad de Santa Cruz estarían buscando un liderazgo a nivel nacional también mencionó que estos tipos no tienen ninguna intención de dialogar también Jorge Richter mencionó que hoy Rómulo Calvo estaría pretendiendo buscar que los resultados del censo debería entregarse 120 días cuando eso es imposible de acuerdo a las normas internacionales también mencionó Jorge Richter que Camacho no pudo presentar una sola obra durante el aniversario cruceño y hoy solo se ha dedicado a pagar sueldo de los funcionarios o sea que tenemos un gobernador que solo está para pagar los sueldos de los funcionarios también lo ha dicho Jorge Richter que el día 11 el día 11 de octubre se espera pues a todos estos pititas para que puedan dar su informe van a dar su informe del censo ellos van a tener que demostrar por qué dicen que pueden realizar el censo en el 2023 entonces ojalá ojalá pues tengan la capacidad de venir de asistir y poder explicarle a todos los bolivianos por qué ellos piden censo para el 2023 ya estarían buscando argumentos ya el rector de la universidad Vicente Cuellar mencionó pues que ellos no están para dar examen esto no se trata de exámenes se trata de que tienen que ir a sustentar que es factible hacer el censo en el 2023 entonces no le busquen argumentos ahora estos tipos van a buscar encontrar algún argumento para no acudir a este a dar su informe vamos a escuchar pasaje de intervención del analista Jorge Richter el pacifismo ya no funciona en el país y por tanto debemos asumir decisiones drásticas recuerden que ya los derrotamos y los vamos a volver a derrotar muy bien y ahora hablamos sobre las determinaciones realizadas por parte del Cabildo Cruceño para poder abordar sobre este tema ya se encuentra junto a nosotros el vocero presidencial Jorge Richter a quien le damos la cordial bienvenida como está vocero muy buenos días como está Silce Fabio en Santa Cruz un saludo para ustedes también un gusto poder compartir acá unos minutos para hacer algunas consideraciones sobre lo que ha significado el Cabildo del día viernes por supuesto para toda la población bolivianas bolivianos siempre un afectuoso saludo y que sea buen domingo como se recibe por parte del gobierno nacional las resoluciones emitidas por parte del Cabildo Cruceño que exigen un censo de población bueno, escuchábamos ahí que uno de los oradores de aquel día si mal no recuerdo es el señor Santi Esteban señalaba y dijo también de forma clara que el pacifismo ya se ha terminado número uno número dos ya los derrotamos en alguna ocasión los vamos a volver a derrotar esa es la fórmula del año 2019 esa derrota es lo que ellos consideran para ese grupo de dirigencia radical una victoria fundamentalmente a través de metodologías violentas y que constituyó el golpe de estado en Bolivia pero también hubo otra oradora de apellida Vaca que finalmente terminó realizando una evocación a la religión católica a Dios y señaló y dijo pidiendo que todos se tomaran de la mano en un retorno también a aquellas formas del año 2019 solicitó y pidió en su rezo de que Dios pudiese terminar lo que había iniciado en una referencia también clara al año 2019 lo que nosotros podemos ver en dos miradas entonces Ilse Fabio es que el cabildo desde la perspectiva del hecho cultural, social y político de movilizaciones tradicionales en Santa Cruz pues tuvo una convocatoria que no se puede soslayar que es interesante sin lugar a dudas y que nosotros recogemos cuáles son los mensajes de lo que allí se ha señalado y se ha dicho pero la dirigencia radical ya en la perspectiva política tiene una intencionalidad distinta y esa intencionalidad y esa intencionalidad es que está inserta están ellos insertos en la búsqueda permanente y recurrente de poder sustituir al gobierno de encontrar los elementos necesarios que puedan generar indignación colectiva hoy están instrumentalizando el censo a partir de esa indignación colectiva poder validar un conjunto de acciones que por supuesto ya van por fuera de la constitución política y de las formas de resolver los problemas sobre todo en la cuestión del censo entonces ahí vemos que el cabildo tiene una esencia fundamentalmente de orden político número uno número dos se instrumentaliza esto que está tan arraigado en la población cruceña en los sectores urbanos fundamentalmente de poder asistir a estos hechos de deliberación se instrumentaliza esta voluntad de la población para usos personales estos usos personales no son otra cosa que afianzar que validar unos liderazgos que han entrado en etapa descendente estamos hablando de que el gobernador de Santa Cruz el presidente del comité cívico y ahora últimamente sumado con inusitado entusiasmo el rector de la universidad Gabriel René Moreno lo que están buscando es tener cierta relevancia en el plano nacional primero que no conocen del tema del censo segundo que no lo pueden defender tercero cuando usted los interpela irse Fabio cuando se los interpela cuando se les solicita que expliquen algunos puntos o hitos fundamentales de este proceso censal pues entonces recurren al adjetivo recurren al insulto a la amenaza a la a la al hecho de poder querer nuevamente violentar el país para ellos tomar una relevancia de orden político es un pequeño grupo es un pequeño grupo que no tiene posibilidades electorales serias es un pequeño grupo que forma parte de esas castas políticas de ese poder privado también de las logias de esos clanes familiares que se han apropiado de unas instituciones en Santa Cruz y que le niegan al pueblo cruceño la posibilidad de tener un proceso absolutamente claro transparente y que beneficie a Santa Cruz por ello es que la argumentación se entremezcla de distintas formas porque es necesario que lo desordenen para poder en los hechos reales para poder avanzar sobre lógicas de violencia uno podría terminar esto diciendo ¿tienen alguna intención de dialogar los señores y la dirigencia del comité interinstitucional de Santa Cruz? la respuesta es no ¿han existido en el cabildo de parte de esta dirigencia discursos violentos que van más allá del tema censal? por supuesto que sí y finalmente señalar algo ¿a qué grado llegará el desconocimiento del proceso censal que el presidente del comité cívico de Santa Cruz en un desconocimiento absoluto de lo que significa técnicamente un censo deja a consideración de la ciudadanía cruceña presente allí en el cabildo de que se tiene que aprobar un plazo de entrega de los resultados de ese eventual censo del año 2023 en 120 días cuando las normas internacionales los parámetros también de referencia internacional señalados por el conjunto de miembros de la comisión de alto nivel que acompaña el censo boliviano pero también los censos que están en este momento dándose en la región señalan y dicen claramente que los resultados se entregan 360 días después vale decir un año después esto técnicamente posible lo que ha hecho el señor Calvo pues no tiene asidero y ha puesto en consideración de la población un absurdo para poder únicamente tratar de encontrar una posibilidad de lo que ellos en su trabajo y en su cronograma que han presentado producido en la Universidad Gabriel René Moreno pues no han podido defender entonces ante la situación de inconsistencia y de las metodologías y de las técnicas que tengan que darle a su trabajo rigurosidad pues ellos lo que han hecho esta dirigencia es presentarle un absurdo que no tiene posibilidades de realizarse un absurdo a la población cruceña como estábamos muy buenos días el cabildo del día viernes tuvo como característica muchos discursos ascendidos donde trascendieron el tema censo y después como todos sabemos la amenaza desde que se que no se cumple como ellos exigen un paro indefinido pero el censo es lo que realmente les preocupa a estos grupos y por qué debe tener algún significado no es cierto de estos 21 días la fecha en que ellos han determinado el plazo cuál es la lectura que tiene usted de todo esto en los hechos reales Fabio el censo es solamente una bandera lo dijo además el mismo presidente del comité cívico el señor el señor Calvo hoy esta es nuestra bandera alguien me preguntaba hace unos días Fabio si es posible todavía en la eventualidad que el censo se llevara a cabo el 2023 imaginar que con ello la región de Santa Cruz lograría una estabilidad y una tranquilidad la respuesta de forma categórica es no porque tienen una agenda esta pequeña dirigencia radical tienen una agenda de generar inestabilidad ingobernabilidad en el país de forma permanente y constante si hoy es el censo mañana puede ser por ejemplo el pacto fiscal que estaba inserto dentro de los ocho puntos que habían solicitado si mal no recuerdo el punto número cinco ellos habían solicitado que se inicie ya desde el poder ejecutivo inmediatamente las acciones necesarias para llevar adelante un pacto fiscal y por supuesto después seguramente harán de la cuestión de la distribución de recursos de la redistribución de escaños parlamentarios el hecho de conflicto porque está inserta en su en su esencia lo que significa poder generar el país poder generar en el país una desestabilización entonces lo que hemos escuchado en días pasados el día viernes quiero decir en horas pasadas en el cabildo de Santa Cruz no es otra cosa que una referencia con excusa distinta a los hechos del 2019 para aplicar aquellas metodologías el censo no está en su interés y como podemos demostrar esto Fabio pues en el documento que ellos le han presentado al gobierno y al país señalando además únicamente que por el hecho de tener un documento de algo más de 100 hojas ahora pues ellos encuentran que eso no se tiene que revisar no se tiene que interpelar no se puede cuestionar ya decía el señor Cuellar de que no vamos a ir a La Paz para que nos tomen examen lo que quieren es que podamos aceptar resignadamente este documento y que miremos solamente la fecha del censo 2023 pero yo te puedo señalar algunos puntos de la inconsistencia de este documento que muestran de forma clara de forma contundente que los señores no se han preocupado en hacer un abordaje del censo un estudio una investigación y una propuesta que tenga posibilidades técnicas reales y rigurosidad académica científica conceptual y por supuesto también técnica y te leo solamente lo que significa la construcción de la boleta censal ellos observan y dicen que y voy a leer textual programado para el mes de agosto del 2023 un año después de la fecha prevista de contar con la versión de la boleta revisada por expertos en el tema reunión programada para el 29 de septiembre de 2022 además de cuatro meses terminadas las pruebas cognitivas y las pruebas piloto acá señalan también que si la justificación del tiempo amplio de esta actividad es de traducción de las preguntas a idiomas nativos no corresponde el mismo dado que en los censos de hecho el llenado del cuestionario se realiza con empadronadores en ningún momento la persona entrevistada lee las preguntas o llena la boleta censal el empadronador debe ser una persona del lugar conocedor o conocedora del idioma nativo que se habla en el área censal para poder traducir la pregunta la mayor parte de las personas que hablan algún idioma nativo no saben leer en el mismo pero acá no habla de forma técnica como se construye una boleta censal no habla de las pruebas cognitivas específicas para la boleta censal pero vamos a hacer una referencia todavía ligeramente algo más amplia Fabio Ilse la boleta censal las preguntas se las construye y también se las deja a consideración de las diferentes instituciones y de diferentes estamentos de nuestra ciudadanía en un proceso de socialización como se trabaja para que las instituciones puedan hacerle llegar al Instituto Nacional de Estadística lo que significa sus puntos de vista las sugerencias las expectativas que tienen sobre determinados temas que ellos crean deben ser insertados en la misma pues se habilita algo que se conoce como el Instituto Abierto el Instituto Abierto ha emitido 52 invitaciones a diferentes instituciones en el país por supuesto las universidades por supuesto también las gobernaciones hemos recibido respuestas de la Universidad de San Andrés de la Universidad de San Simón con las sugerencias y con la visión que ellos tienen respecto de la boleta ascensal y de las preguntas hemos recibido también respuestas de la Gobernación de La Paz de la Alcaldía de Tarija de la Alcaldía de Santa Cruz pero de la Universidad Fabio Ilse de la Universidad Gabriel René Moreno ni un solo aporte silencio absoluto de la Gobernación de Santa Cruz en la misma línea de la Universidad Gabriel René Moreno silencio absoluto esto que significa que ahora cuando ya el Instituto Abierto ha llegado a su etapa final y se está evaluando clasificando toda la información recibida de alrededor de 29 sugerencias que se tienen para poder ver de incorporarlas a la boleta ascensal los señores de la Gabriel René Moreno como es hábito ya y los señores de la Gobernación como es tradición en ellos pues no han no han hecho ningún solo aporte pero sin embargo se manifiestan respecto de que la fecha del censo puede ser el 2023 si no conocen esto que es básico si no conocen ni siquiera el contenido de la boleta pues de ella no se han manifestado y cuando en el país empiece a socializar no tenga usted seguramente ahí voy a hacer solamente una conjetura no tenga usted duda le decía de que puedan interpelar cuestionar y generar también bastante ruido y conflicto sobre el contenido de las boletas de la boleta ascensal entonces tienen voluntad de participar tienen voluntad de ser proactivos y de ser propositivos y de sumarse al país con distintas visiones o propuestas respecto de lo que hay que preguntarle a los bolivianos ni siquiera lo han hecho por la población de Santa Cruz ni siquiera lo han hecho por la población de Santa Cruz entonces esto es verdaderamente dramático pero los deja expuestos en su intención final el censo es una excusa y el censo no es solamente más que en este momento el caballito de batalla con el cual ellos pueden intentar nuevamente movilizar una ciudadanía generar indignación intentar revertir el orden constitucional y para ello por supuesto van acompañados de un conjunto de mentiras y de un conjunto de deformaciones de lo que es la realidad respecto del censo y solamente le dejo y concluyo con esto un ejemplo ellos hablan que necesitan conocer la realidad de sus escuelas de su población de sus hospitales para podernos atender económicamente dos cosas podemos decir al respecto la primera que hoy día la gobernación tiene recursos cerca de 500 millones de bolivianos cerca de 500 millones de bolivianos en caja y banco que no los utilizan porque no saben gestionar la institución número uno número dos no es que el país tiene desde el año 2012 únicamente aquel censo y desde entonces no tenemos ninguna información estadística el país tiene lo que se llaman las encuestas de hogares que muestran la realidad de los bolivianos año tras año para poder ir acompañando la evolución de nuestra sociedad la incorporación de elementos nuevos y hago un paréntesis ellos señalan que no es necesario ampliar las preguntas respecto del censo del 2012 imagínese usted en el 2012 no habían fallecimientos por COVID ¿cómo nosotros investigamos esto? es otra la realidad ahora entonces ellos no toman en cuenta siquiera estas encuestas de hogares porque no conocen el tema de lo que significa gestionar con información que sale de las investigaciones su intención es por supuesto irse Fabio básicamente de orden político y de subvertir el orden constitucional del estado plurinacional ahora estas decisiones entre ellas de ir a un paro indefinido en caso de que no se realice el censo de población y vivienda en la gestión 2023 es vinculante ¿qué pasa con los otros departamentos que si están de acuerdo que se realice el censo en 2024 porque si asistieron a las reuniones a las mesas técnicas y se ha trabajado los cabildos ilse los cabildos son fundamentalmente o básica y esencialmente deliberativos esto quiere decir que no tienen carácter vinculante número uno número dos por supuesto que hemos escuchado un conjunto de voces que señalan y que dicen que hay que escuchar al pueblo hay que escuchar al pueblo y por lo tanto esas decisiones que se han asumido deben verse reflejadas en política estado el país tiene una forma de escuchar al pueblo que es una forma institucionalizada y organizada y que se llaman procesos electorales nacionales y en esos procesos electorales nacionales se otorga la legitimidad suficiente a un mandatario o mandataria para poder gestionar y gobernar nuestro país ese es nuestro pacto social esa legitimidad la tiene el presidente Luis Alberto Arce Catacora esa legitimidad no la tiene una persona que con un discurso enrabietado quiere poner a la sociedad boliviana contra las cuerdas en un momento de inestabilidad esto no es la forma en la cual los bolivianos hemos decidido gobernarnos eso significa precisamente subvertir el orden por supuesto que en el país el conjunto de instituciones que acompañan o que tienen coincidencias mejor dicho con la gente del comité cívico pro Santa Cruz o la gobernación por ejemplo el CONADE de la paz que es una institución itinerante del conflicto allá donde pueden encontrar un conflicto pues allá ellos se trasladan para tratar de enrarecer el orden aunque el conflicto sea ajeno a su propia conformación y naturaleza de fines y de objetivos de su institución pero entonces ahora lo que quieren es trasladar el conflicto al resto del país pero existen muchas instituciones la mayor parte como la gobernación de Chuquisaca como la alcaldía de Cochabamba la alcaldía de El Alto la gobernación de Tarija y otras más en el país con las cuales no tenemos visiones necesariamente coincidentes sobre el conjunto de las políticas nacionales o de las posiciones ideológicas pero que se entiende de forma racional que es bueno tener un censo que nos sea útil y eso significa útil significa que lo podamos utilizar en el diseño de nuestras políticas públicas el riesgo del 2023 así como como plantean en tres hojas en tres hojas la gente de la Universidad Gabriel René Moreno y me va a permitir irse que después le haga por favor solo una locución a este documento así es construir un censo inservible es una dilapidación de los recursos económicos por una razón también se suspendió el censo para esta gestión lo que se busca es que sea un censo útil que sea funcional que sirva a la población y que tenga legitimidad que tenga legitimidad significa que estas cifras estadísticas que está construyendo el censo pues estén avaladas por la buena receptividad que van a tener en el conjunto de las autoridades de nuestro país locales y departamentales eso es fundamental eso es verdaderamente fundamental déjeme decirle dos cosas y usted me corta cuando ya se nos esté acabando el tiempo déjeme decir algo el a principios de este año el gobernador de Santa Cruz dijo nos quieren volver a hacer fraude y el censo es un fraude y nos quieren robar nuestras estadísticas no quieren censar a todos los bolivianos no quieren que conozcamos cuántos somos verdaderamente acá y él y después sus acompañantes hablaron de forma permanente de fraude censal esto lo recordamos todos entonces el presidente Arce escuchó aquello y pidió que se hagan algunas consultas con otras autoridades del país gobernaciones alcaldías y señaló y dijo pues entonces vamos a tener también que abrir esto de manera mucho más extensa aunque ello encierre estas posibilidades de tener que diferir la fecha esto se llevó a una consulta que estuvo claramente establecida en el comité en el comité nacional de autonomías pues bien cuál es la forma que tiene el estado boliviano de protegerse ante la irresponsabilidad de dirigentes que hablan muy sueltos de cuerpo para instalar nuevamente hechos negativos desconfianza incredibilidad sobre los temas sobre las políticas nacionales con los hechos administrativos como el censo pues que participen masivamente las alcaldías que participen masivamente las universidades serán las universidades los estudiantes universitarios quienes se encarguen de realizar el empadronamiento el día del censo y esto le va a permitir al proceso censal pues tener una legitimidad y una transparencia y una garantía de que se va a contar y se va a incorporar en lo que significan sus sentires y sus vivencias a todos y cada uno de los bolivianos y de las bolivianas en el país contra esa lógica que habían señalado de que existiría un fraude censal pues todavía una mayor y más extensa transparencia y que hacen ellos ahora pues oponerse a esta transparencia porque acá no en su documento no hablan de ninguna propuesta que haga y que construya credibilidad y transparencia en el proceso censal entonces ante las respuestas y ante la intencionada actitud de poder negativizar el proceso censal pues el presidente ha abierto a que el mismo tenga la incorporación de muchas otras instituciones las universidades de forma extensa irse Fabio serán también un baluarte de garantía de lo que significa transparencia y confiabilidad en el proceso censal Fabio tiene consultas pues sería por ahí finalizando a pesar de que el gobierno nacional ha manifestado que está abierto al diálogo es más se ha convocado para una instalación de mesa técnica este próximo día 11 de octubre ¿será que hay la posibilidad de que estos sectores radicales puedan acceder a este diálogo o se mantendrán firmes en su posición de no levantar esta medida de presión que han anunciado de aquí a unos 20 días hasta que el gobierno nacional publique en la gaceta la nueva especie del censo que es como ellos quieren en el 2023 estos sectores radicales y esta dirigencia necesita el conflicto en el territorio necesita la confrontación necesita exacerbar necesita profundizar un regionalismo que nos pueda enemistar necesitan encontrar la excusa para poder hablar de centralismo y cuando todo esto a ellos les funciona como ocurrió en el año 2019 entonces ahí es que revitalizan sus liderazgos en cambio si la mirada de sus liderazgos tuviese que poder ser puesta a consideración de la población en función evaluativa de lo que significan sus capacidades gubernamentales pues está absolutamente claro que tanto el señor Camacho que no ha podido acreditar en el mes de septiembre en el mes aniversario del grito libertario Santa Cruz una sola obra de una dimensión importante trascendental y estructural para el pueblo cruceño no ha podido plantearle un modelo de sociedad que esté ya implementándose y desarrollándose como una capacidad de gestión distinta diferenciada de lo que había sido su antecesor está únicamente tratando de administrar el presupuesto en lo que significa pago de sueldos y pagos administrativos por eso Santa Cruz lamentablemente no tiene hoy en día desde la gobernación proyectos que puedan modificar su cambio de vida número dos estos señores en el momento en el que encuentran convulsión es en el momento en el cual pueden respirar políticamente lo contrario el diálogo las formas democráticas las maneras de lograr y generar consenso eso está totalmente ajeno de su gen y de su genética política por lo tanto es gente que camina por fuera de lo que constituyen las normas de la democracia representan la impolítica representan las formas autoritarias y odiadoras de hacer política hoy en día y solamente déjeme por favor Fabio Ilse un minuto me voy a tomar concluir con algo yo quiero que la población si me puedo acompañar en esta cámara que la población mire esto este es el cronograma este es el cronograma que nos presentan los señores de la universidad Gabriel René Moreno para el censo este es el cronograma para el censo este pequeño cronograma quiere sintetizar de alguna manera las alrededor de 700 actividades que tiene el cronograma censal y yo le quiero decir algo ahí cuando usted empieza a buscar algunos algunos elementos señalan y dicen pruebas cognitivas señalan y dicen elaboración de la boleta censal en la que no han participado y no detallan cuáles son las actividades del censo experimental por solamente señalar algo por solamente señalar algo y no detallan y no dicen cómo se construye la boleta censal de acuerdo a su a su criterio y ese y ese proceso censal que debería estar determinado explicado exhaustivamente para que eso avale la seriedad y la profesionalidad de quienes han trabajado en este documento pues está ausente y ya les dijo la CEPAM CELADE Naciones Unidas que este cronograma sintetizado y resumido no tiene ninguna posibilidad real de avalar un censo técnicamente respetable fiable profesional serio y útil esto ya se los han dicho y se los dijeron el día 15 de agosto en horas de la tarde para que lo recuerden entonces han trabajado un documento que ahora está bastante amplio a diferencia de lo que nos habían entregado pero te tengo que decir te tengo que decir ahí Fabio que la gran parte de la documentación que ellos acreditan acá esta gran parte de documentación básicamente es la correspondencia que han ido recibiendo y que nos han ido enviando y así por supuesto han hecho un documento amplio pero en la parte propositiva técnica propositiva pues se puede resumir o está resumida en cinco hojas y el cronograma que ellos presentan es un minúsculo cuadrito con 6, 7, 8 actividades y no más y no especifican nada más cuando el censo tiene más de 700 actividades que necesaria e ineludiblemente deben implementarse unas a otras y que cuando unas culminan se activan las otras y por eso la línea y la secuencia del proceso censal establece una línea de tiempo y ellos han sobrepuesto sus actividades lo cual también muestra que no tienen el conocimiento específico que por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística acredita para la realización del censo se nos espera el día 11 de octubre a la reunión que el ministro Sergio Cusikanki ha convocado para que puedan explicarnos a nosotros pero fundamentalmente al país cómo es que ellos pretenden llevar adelante un censo el año 2023 qué etapas quieren abreviar cuáles van a suprimir y cómo piensan construir sus tiempos para que el censo se realice según su entender el año 2023 y por supuesto nosotros estamos obligados a darles una respuesta ese mismo día actividades que deben ser cumplidas para tener un censo legítimo con resultados positivos y eso que nos estamos abordando también el tema que traería los grandes perjuicios un paro indefinido en caso de ejecutarse no sólo para el departamento de Santa Cruz sino para nuestro país la mesa está abierta queremos agradecerle por haber estado con nosotros no gracias Ilse te digo algo esto quiénes se benefician del paro por supuesto aquellos sectores que han logrado acumular fortunas en su relación con el estado el estado nacional el estado local el estado departamental en Santa Cruz y que no tienen inconveniente de ir a un paro pero la gente que tiene economías pequeñas la gente que vive de la venta ambulante o del día a día entonces por supuesto ellos tienen un enorme perjuicio pero no se mira y no se repara porque son los sectores populares a los que desprecian esta dirigencia sectaria y radical esos sectores populares no viven en la mente de ellos y en la consideración de ellos estos sectores son invisibles ellos pueden aguantar y pueden soportar un paro indefinido seguramente pero los sectores populares a los cuales el gobierno del presidente Arce atiende de forma permanente constante y su preocupación está puesta en ellos esos sectores son a los que buscan dañar y por supuesto ahí hay una intencionalidad política también te agradezco Ilse